Por fin tienes tu libro. Ahora toca hacerlo llegar a los lectores. Tírculo Rojo te ofrece distintas formas de distribución, entre las que merece la pena destacar nuestra distribución física exclusiva, gracias al acuerdo que tenemos con Logista Libros, distribuidora más importante del país y la que se encarga, entre otras editoriales, de los libros de planeta. Estas son las distintas opciones. Recuerda que no es obligatorio seleccionar ninguna, como tampoco lo es seleccionarlas todas. 1. PayPal. Es el sistema de pago más utilizado del mundo, pues permite pagar con tarjeta de crédito y a la vez actúa como banco. Es muy seguro. El autor debe proporcionar a la editorial un enlace con el botón de compra. Si no sabéis cómo hacerlo, solo tenéis que escribir a soporte arroba editorial círculo rojo punto com y os daremos instrucciones. El enlace se colocará en vuestro apartado de autor, dentro de nuestra web, y los pedidos os llegarán directamente al correo. Con el pago ya hecho y la dirección de la persona a la que tenéis que enviar el libro. Recordad que sois vosotros quienes tenéis que enviar los libros de los pedidos. Es muy importante que el autor sirva los pedidos en un plazo máximo de 48 horas desde su recepción, para garantizar la satisfacción del cliente. Todo el dinero que el autor reciba por este medio es para él. Debéis tener en cuenta que PayPal es una empresa distinta a círculo rojo, como si fuese un banco, con lo que nosotros no podemos solucionar cualquier duda sobre su funcionamiento. Solo recomendamos esta opción de distribución si os planteáis la venda directa. 2. Distribuidora física Círculo rojo tiene un acuerdo con Logista, la distribuidora más importante del país, para que distribuya nuestros libros. Esta empresa tiene línea directa con FNAC, Corte Inglés, Amazon y Casa del Libro, así como más de 4.400 establecimientos. Es importante que prestes atención a su funcionamiento y condiciones. Servicio de novedad Un comercial ofrecerá tu libro a librerías durante 3 meses, siendo importante aquí la labor que el autor puede hacer por su cuenta. Pasado el plazo, el libro pasará a estar disponible bajo demanda. Recibes el 40% del precio de venta al público, después de impuestos, de cada libro vendido, quedándose la distribuidora con el 60%. Las ventas se podrán ver y cobrar a través de nuestra plataforma exclusiva de autores, siempre teniendo en cuenta que las librerías tienen unos plazos para devolver los ejemplares, por lo que los importes no aparecerán hasta que esas ventas sean en firme. Se pueden hacer presentaciones en grandes superficies siempre que ellas quieran. 3. Venta bajo demanda Consiste en que se imprimirá un ejemplar por cada libro que las webs o librerías físicas asociadas a Logista lo pidan. No se utilizan los ejemplares de la tirada del autor. Las ventas se pueden consultar en la plataforma de autores y se actualizan a mes vencido. El autor recibe el 50% del beneficio sin impuestos que liquide la plataforma. Es difícil calcular el importe exacto de cada venta, pero normalmente está por encima del 10% del PVP. Ya es más de lo que cualquier editorial convencional da a sus autores. Para el resto de condiciones, consulta con soporte arroba editorial circulorrojo.com. 4. Bajo demanda en Sudamérica Círculo Rojo no tiene la típica plataforma de venta en Sudamérica del resto de editoriales, sino que, en exclusiva, contamos con un acuerdo con Cauce Libros. Es una distribuidora española que llega a más de 2.000 librerías físicas de Sudamérica. Sus comerciales van librería por librería ofreciendo tu obra en un catálogo. Las ventas también las puedes consultar en la plataforma y las condiciones son las mismas que en la venta bajo demanda. 5. E-book y libros digitales Tiene exactamente el mismo funcionamiento y condiciones que la venta bajo demanda, estando disponible en una serie de librerías online que controla nuestra plataforma, entre ellas Casa del Libro, Corte Inglés y librerías asociadas de Cegal en red. Bien, tu libro ya está disponible para comprarlo. Ahora toca promocionarlo para que llegue al máximo número posible de lectores potenciales. Desde Círculo Rojo te podemos ayudar en este proceso de varias formas. 1. Artículos que podrá utilizar para la promoción y gestión de su libro en librerías, presentaciones, espacios culturales. 2. Expositores, para mayor visibilidad en librerías y presentaciones. 3. Diseño e impresión de cartel en formato A3 para la promoción en librerías y presentaciones. 4. Tarjetas personalizadas para dejar el contacto en librerías, espacios culturales. 5. Roll-ups, lona gigante de alta calidad para usar en eventos, firmas, ferias y presentaciones. 6. Medidas aproximadas de 80 x 200 cm. 7. Incluye estructura para montaje. 7. Mini-roll-up, lona en A3 con estructura de montaje, ideal para firmas y presentaciones. 8. Anuncio en redes sociales. Nuestro posicionamiento en Facebook e Instagram es fundamental para la promoción del libro. Nuestros perfiles de redes sociales están a disposición de nuestros autores. Además, podemos crear una campaña específica de tu libro en redes sociales durante 10 días, que suele tener, de media, 700 interacciones. 9. Nota de prensa, confección y envío de comunicación de prensa a los medios que el autor elija. 10. Gestión de presentaciones. 10. Te buscamos un lugar para presentar tu libro. 11. También disponemos de diversos packs que incluyen mailing masivo, entrevistas, publicidad en Twitter, 12. Envío de ejemplares a medios y a youtubers, entrevistas en radio, redacción de reseñas y entrevistas profesionales, 12. Y acuerdos con Librotea, El País y Publishers Weekly, en exclusiva, para que tu libro se publicite junto a los mejores. 12. Por otro lado, comentarte que solo por el mero hecho de haber publicado con nosotros, ya estás en la preselección para los premios Círculo Rojo del próximo año. 12. Así como podrás participar en algunas de las ferias del libro a las que acudimos. Bienvenido a la aventura de publicar con Círculo Rojo. El camino al éxito acaba de empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!